¿O qué? F por Pipe, Isan. Mira, 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 mira. Lee esto, mira, video para mañana, Domi, Dios, mira. Ahora conmigo florta para quitarle su invicto a Domi. ¿Eh? Dale. ¿Eh? Esta persona, este niño, tiene, espérate, tiene 12 años, juega en PC, y si le va a llevar el invicto a Domi, Dios, ojo, ojo. Ojito. Voy a quitar los espectadores de aquí para que no se jogue. Ojito, ¿se lo quita? ¿Qué dicen ustedes? La gente dice que con Asia. Es que con Asia que llegue. Igual vamos a decirle la próxima. Gracias, si se puede. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué decimos, Domi, Dios, acerca de eso? ¿De qué? Que se dé contra él para quitarle el invicto a ti. Dale. No, o sea, si no. Nadie sabe, ahí hay jugadores buenos. Ojo, mira. Una vez se pueda. Esto se va a poner, dice, ojo. Nadie sabe. Que pase lo que tenga que pasar. A lo que es. Vamos a ver. Es de los míos. Tiene que aprender a respetar el punto ex. Vamos a ver. Aquí tiene el punto ex. Pura man. Mindbot. Mindbot activado ahí. Tranquila. Algo ahí, tranquilo. Dice, YouTube no me notificó, pero aquí activo. Dale, dale like. Tienes que darle like a todos los videos y te va a notificar más. Todos los días te va a notificar si le da like. ¿Qué pasa eso? ¿7, 6? ¿Qué se da el paseo? Sí, es de paseo, de paseo. Mira cómo se mueve. Se mueve, hermano, ¿eh? Se mueve rapidísimo. 4 de vida. Todavía tiene la oportunidad de un hayatazo. Un hayatazo y lo mata. Ok. Tiene 12 años. Se mueve bien. ¿Le va a ir a dos tiros? Y, Dios mío, Dios. Entró bestial este tico. Entró bestial. ¿Dome? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿No has copado nada? Ahí estoy escribiendo algo, ¿sabes? Ojito. Es seguro. Es que a los personajes de mujer yo no le agarro muy bien el efecto. Es al revés, supuestamente. Le pegan y es que más. Cuando son de mujer le pegan más. Vamos, gente. 6.500 likes. ¿Tengo un nole like? A ver, ¿cómo queda eso que puede estar bueno? Uy, no. Uy. Ni un amarillo. Ni un. No sé lo que soy peligroso ese meje que te dice. Ni un amarillo. Imagínate, como si me vienen de frente. Ni uno. Increíble. Increíble. Todo el mundo, suscríbase al canal de Domi Diós. Que suba videos diarios que yo los quiero ver. Yo los voy a comentar, Dios mío. Uy, parce. Uno lo ve y uno ya le está viendo la cabeza. Parce. Si yo pego con SMG y pego al menos uno amarillo. Mucho nivel, parce. Mucho nivel. Uy, sí. Uy. Ahora. Uy. Hace como lo hace. Ay. Uy, ¿qué? No. No, 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 no. Ey, ey, ey. Domi Diós, ¿qué fue eso? Eso fue rarísimo. No, pa. No, no. Eso fue rarísimo. Eso fue rarísimo. Fue rarísimo, pero tome like. Tome su like. Papi, hasta. Hasta ponen paredes. ¿Estás diciendo que yo juego con un pin en 200? Ay, paredes. Eso no se lo cree nadie. Eso que pego. No, 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 loco. ¿Qué es ese? ¿Qué es lo que es, guaguaguá? Se le metió el diablo. Es cuando sale la propaganda. No, spinning. Para los buenos. Para los de cabeza. Lo puso a tomar pastilla. ¿Qué es eso, loco? Uy, sí. Sí, sí, sí. Pero ahí dicen, ¿qué pasa en esos hacks? Nada, que WhatsApp, ¿eh? Están estirando los hacks. Pregúntale a Yulay si le respondió o no. Uy, ¿qué le está escribiendo a la jefa? Ay, no, ella me dijo que sí me iba a dar el pepe con el novio de ella. ¿Y qué le dijo? ¿Por ella? Pepe por el novio de ella. No, ella dijo que sí me iba a dar el pepe con el novio. Yo le dije que tú eres la que sabes. Ojo, ¿yo? Pepe, para que sí pasé toda la... De cheque o de domingo. Pepe por novia. Pepe. Uy. Este le cambié de muestre por un mes. Ese chamaquito juega bueno. Se mueve rápido. Dios, parque. Esta gente como alguien va a pegar tan... Ush. Uy, pero está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Todo curándose, curándose. Vamos a los 7000 likes. No, pues ya que viene mi 7-0 contra... Tom y Dios. Bueno. Algo es algo. Algo es algo ahí. Qué montón de paredes, eh. ¡Bum! Esos pomposos de un día juegan demasiado. Uy, si en 12 años... Es que salen para jugar Free Fire. ¡Qué nivel para... Uy. Mira cómo se mueve. Tienen esos dedos re pequeños y unidos todas las... Las teclas. Se mueve rapidísimo. No, no, no. Es que eso es... ¿Llevaron? Uy. ¿Se buggearon? ¿Se dejó afuera? ¡Bum! ¡Oh! No lo dejó pisado, no lo dejó pisado, eh. Humildad. No, no, no. No la pisa, no la pisa. No, no la piso, no la piso. No, hasta el último sin pisarla. Excelente. Buena, buena esa, eh. Los dos, ojito. Está bueno, eh. Este niño, vamos, 500 likes. Vea, lo que dicen que... Mira, aquí... Flue, mira lo que te digo yo, amigos. Aquí te defienden, también dicen. Lo que dicen que es hacker, vayan y miren... La versión que le hicieron a los brasileños, eh. Es que lo que dicen que yo soy hacker, es un niño rata con los pies sucios. Arriba de una cama sin bañarse, hablando bien. No, pero aquí no te dicen tanto, o que... ¿Así me entiendes? Acá lo están defendiendo, papi. No sabes que mi comunidad no es así, eh. Aquí está bienvenido. Aquí están excitados por verte jugar. Por otro lado, no escuché lo que dijo. ¿Cómo así que los pies sucios? No mames. Se mames. Los pies sucios, vi. Está diciendo, mi Dios, ya tenés video para mañana. Este niño mintando misión en directo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Las copotas de aquí a pegar mi tío. No, pero ahí se mueve bien. Se mueve bien, ¿no? Se mueve bien, se mueve bien, se mueve bien, eh. Se mueve bien, se mueve bien. Uy, la loca pana. Dios. Dice que le avise a Domi que hoy se va a vengar. No. Dice que, ¿quién se va a vengar? Que se va a vengar. ¿Quién? Villadrop. Ojo. Villadrop. Se va a vengar. Villadrop dijo que se va a vengar de oso. Ojo. Claro, eso seguro porque yo lo estaba matando allí en el jueguillo. Le robaba todo lo que tenía acá de rato. ¿Qué logue? ¿El rust o qué? Sí. Acá de rato decía, bebé, que yo no te voy a matar. Y cuando se acaba, le daba yo un colinal. Le daba todo lo que tú. Me lo comí. Mira, me va a estar pidiendo el aimbot. Se quedó quieto. La gente cree que cuando uno se ha quedado para ver si es porque uno está haciendo algo. Claro, uno le está subiendo la sensibilidad, le está bajando. Porque no es lo mismo que ustedes. Nosotros tenemos que abrir varias cosas. Los de teléfono más tienen que darle ajuste y yo. Está bajando despedido, subiendo despedido. Está bajando la sensibilidad. Vamos a ver. Cuando yo tengo que subir la sensibilidad, tengo que abrir el programa del mouse. Y subirlo. Esperar que abra y subirlo. They different. I full if the dead type of power. God, my dios vs. Flor. Tom to come. Cancelo. Peja. My gunstop. markers and clickmen. I fliped. ¡Uff. Faltan 500 likes, Flor. el baño voy a tratar de ser popis el muchacho de la vida pues para jugar al pepe a florta contra el dominio y para que candeleo entre otras noticias chicos pueden seguir a dos medios en el canal de youtube si fuerzas a piedra se cambia el nombre por un mes dicen no de dominio que preguntan eres sur, eres, que si se, como si sos de región sur aunque que inventa donde inventando que todos unidos no se quien le pregunten de todos pero bueno papi no, no, es que ese dios mio no hay quien la en ahí esta jugando, ahí esta jugando con el carpeta o con la vulcan y yo que esta afecteando a dos, no te puedo decir porque esta afecteando a dos creo que es con la branca ojitos ya faltan 300 likes no, es un momentito de llena de likes, otro de un minuto de llena de llena de likes que vamos a ver queremos ver que vamos a ver que cae que,vue,vue,vue voy,vue,vue motion mucho,mucho,mucho,mucho nivel mucho nivel parece que uno ni volviendo acercó a ese nivel se me acuerda Googlera pregunta jefe estaba pensando en ponerme mob de florta en realidad ojito que mi yo ya estoy jugando con la bootpacker va a pegar una cosa de lo puro rojo ahí ya hice rapidín vamos faltan 300 likes muchachos a los 8000 likes no se tocan chaleco 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 no se lo tocan a pura bootpacker uff que lo que ese niño se mueve muy bien también yo soy región norte domillos versus asias la gente lo esta pidiendo windows uddle woodpecker no se compra casco que humildad ah bebe gracias por acuerdame no f pensé que era por hacerlo cuando le pegó el tiro ahí está el invicto que te iban a quitar tremendo invicto que te quitaron mi rey el invicto el invicto que yo tenía 107 5 lo que lo que hicieron en el chat ya no te decía eso mi dios ya te has dado con diana no te quisieras dar con ella yo la tengo así porque ya que cuando uno se da la gente lo ve como como algo tóxico como que si yo le gano soy mejor que ella y eso y yo por eso no subo con gente tan famosa con gente que le pueda afectar emocionalmente eso es lo que me ha hecho para arriba es normal pero me aprecio que lo tocamos y lo tomamos muy top muy padre mierda las paredes ni jugando a 6 dedos lo hago no 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 literal y solo no pues punto vic la ife y chicos todos dándole pues la y compartir vamos y no faltan 100 line no no casi muchachos gracias a todos por venir al directo de verdad que hasta aquí llegamos como yo ya está cansado cierto no lo puede creer pero qué No lo puedo creer ¿Y ese tiro? Todo spameando 7k ¿Y ese tiro? Ay, parce ¿Qué tiro? Es cuando yo digo No, speed in ¿Y ese tiro no sonó ni nada? Ay, loco Ya sabía que se iba Ay, parce ¿Qué son esos tiros? Bof Bof Lota, güey, que ya ¿Qué oyo? Voy a cambiarme la habilidad